La rebeldía continúa Llegaron las nuevas figuritas de Rebeldeway Búscalas en tu kiosco Conoce una bajita muy curiosa No creo haberlos visto por acá Ella descubrió que detrás de cada bichito Detrás de cada planta Existe un mundo de sorpresas Y las cosas más disponibles de Rebeldeway Hay mucho más que al conocer Y descubrir todo el tiempo ¿Puedes jugar algo si quieres venir conmigo? Ven a descubrir la naturaleza Hoy con la bajita A continuación en Discovery Kids